La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado Causa de una nueva droga que los gringos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza no la pudieron parar La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado 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 Duc, Nuevo México el Estado